Bueno pues quiero agradecer la oportunidad de haber participado en este entrenamiento la verdad pues vine con muchas expectativas para conseguir herramientas y poder cambiar una realidad que la estoy viviendo pues voy muy satisfecho por el conocimiento compartido por parte de Frank en realidad pues agradecer porque voy totalmente cambiado en mi forma de pensar y de actuar con la que vine muy amable Frank gracias por tus conocimientos compartidos en esta oportunidad